en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona un carro bluetooth controlado desde una aplicación de android, aquí podemos ver que le doy avanzar, comienza a caminar, puedo detenerlo, puedo retrocederme, frenarlo o empezar a girar dirección hacia la derecha, hacia la izquierda, nuevamente que gire, que se venga, frene, de reversa, avance, produzca giros adicionalmente ya que en la parte frontal tiene un sensor de distancia puedo programarlo para que cuando detecte un obstáculo automáticamente se regrese, veamos cómo funciona enciendo el automático y cuando él detecte un obstáculo va a retroceder completamente solo, ahí lo detecta y produce un giro automático y regresa aquí lo voy a detener con la mano, ahí nos damos cuenta cómo regresó vamos a ver nuevamente cómo detecta el obstáculo lo detectó, regresa y gira voy a traerlo haciendo un zig zag realmente es muy fácil de operar este vehículo está compuesto en la parte frontal por un sensor de distancia ultrasonico aquí alcanzamos a ver el módulo bluetooth, este es el regulador de 5 voltios una batería, acá internamente está el puente H que lo configuramos con transistores y la programación la hacemos en un arduino el que va a controlar el puente H que a su vez hace mover los motorreductores que se encuentran aquí en la parte inferior todo lo podemos controlar vía bluetooth desde un smartphone bajando la aplicación del profe garcía llamada Arduino Control Car donde están las flechas de dirección el stop y para activar el sensor de distancia y que tome decisiones de forma automática o controlarlo manualmente comenten si quieren que lo empecemos a hacer a partir del próximo miércoles vamos a hacerlo por pasos, iniciaremos por la creación de la aplicación sin embargo vayan descargándola o vayan viendo un video donde aprendimos a hacer una aplicación básica que tenía solo estos tres botones de la parte inferior y vamos a aprender a crear esta que es un poco más compleja pero igual de fácil a través de App Inventor adicionalmente pueden ir viendo el video de cómo activar el ultrasonico les dejo el enlace, ya aprendimos a controlarlo el regulador de 5 voltios, también hay un video donde aprendimos a hacer el montaje cómo operar con el módulo bluetooth, también ya vimos un video vayan aprendiendo cómo hacerlo cuáles son los comandos que hay que hacer el puente H que se encuentra acá adentro también está el video del puente H para poder controlar motor reductores y ya hemos subido hartos videos de cómo programar el Arduino sin embargo vamos a hacer todo este proyecto paso a paso eso depende de sus likes si realmente lo quieren hacer regálenme un like en el video y si es suficiente si iniciamos el próximo miércoles a construirlo vamos a hacer todo de nuevo desde la aplicación, el puente H el regulador de 5 voltios el módulo bluetooth el módulo ultrasonico para medir distancia y la programación en Arduino comentenme si realmente les parece interesante el video y empezamos a hacerlo no se dejen confundir por la cantidad de cables esto es sólo un prototipo aunque parezca enredado vamos a aprender a ver cómo cablear cada una de las partes para no irnos a confundir y 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